Soy Juan Luis González y el 98% de las personas que me conocen me dicen José Luis. El primer libro que recuerdo haber leído, el que claramente me marcó, que fue el culpable de Jorge Fernández Díaz. Estábamos en la casa, tenía él Vicente López o algo así. Estábamos por ir y yo tenía 11 años. Y mi hombre me dice, toma, llévate esto. Ir a las colecciones completas de Conan Doyle. Mi lugar preferido para escribir es mi casa lejos. En mi escritorio, con todo más o menos ordenado. Y que mientras escribo no me puede faltar el mate. Si se suma a la gata también de ahí, siempre es bienvenida a escribir. Me hubiera gustado ser. Créanme que para los hinchas a Lorenzo es un momento especial de la vida, así que voy a decir el gallego insula. La literatura en mi vida es, en estos momentos más que nunca, iría a un escape. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10. Con la conducción de Ana Correa. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que va la luna rodando por callao. Me acuerdo la primera noticia que tuve en el libro, en la presentación que hizo la editorial en Instagram. Decía, contaba que esto empezó siendo un proyecto y vos cuando lo empezaste a escribir cambió totalmente el enfoque del libro. ¿Qué te pasó cuando empezaste a escribir este libro? Es así como decís, pero empecé a escribir el proyecto original, que era entender un poco más a la nueva derecha. Diría más desde abajo, no desde la vida de Milley. Más o menos después terminó entrando al mismo tema, pero en el loco voy a través de la vida de Milley, la biografía particular de Milley. La idea original era hacerlo más desde abajo, entender cómo crece, por qué en Argentina, cómo se desarrollan, cómo se juntan, cómo piensan, qué lo financian. Y empecé a hacer ese libro, tenía el índice, esos primeros dos, tres capítulos ya escritos. Y esto habrá sido en septiembre del año pasado, que se lo llevó a Planeta. Y para diciembre más o menos empiezo a sospechar que algo estaba sucediendo. Porque empecé a tener tres o cuatro capítulos de lo que ya después es el loco. Y hay un momento ya en enero o febrero donde, digo, me pasaba eso aparte, que llegaba, volvía y cuando, desde la investigación, escribía cosas que eran los capítulos del loco. Y un momento donde me sincero conmigo mismo, digo, mira, tengo ocho capítulos de un libro, tres del otro. Hasta cierto punto mantuve la ficción de que se iban a poder unir. Pero digo, no, esto me está ganando, así que el loco ahí entró sin pedir permiso. ¿Y qué fue lo primero que te sorprendió más allá del personaje? Que ya cuando nos empezamos a conocer, cuando empezó a aparecer en la televisión y demás, ya notábamos algunas cosas llamadas la atención. Vos que tuviste un acercamiento, digamos, con la gente que lo conoció en la infancia, en sus ámbitos de trabajo y demás. ¿Qué es lo que no se ve a simple vista que a vos te llamó la atención? Hay mucho ahí que, capaz que es lo que más pedo del libro, todo el tema sobrenatural, místico de Milley. Pero yo te diría que lo que más me impresionó a mí, y además me acuerdo puntual el hecho, febrero habrá sido de este año, me reúno en la Facultad de Derecho con Eduardo Basirca, que aparte de ser titular de Paracáteras ahí, fue socio del padre de Milley, Norberto, durante tres, cuatro años y se juntaban religiosamente todos los meses. Y a mí me dejó shockeado cuando él me contó que en el 2007 y 18, o sea, después de 19 se empieza a mirar Norberto con el hijo, entonces no tanto, pero que en esos dos primeros años el padre sacaba pecho ante los compañeros de trabajo, no eran amigos íntimos, no era un contexto de confianza, y sacaba pecho de la violencia que le ejercía el hijo cuando era chico, que en ese momento él ya la estaba pegando por los medios y contaba en los medios como el padre le pegaba, entonces así salía el tema, pero uno hubiera imaginado que ni siquiera te iría por arrepentimiento real, por cálculo, capaz que no es un tema para charlar una mesa de trabajo, y tipo sacaba pecho de la violencia que le ejercía. Entonces yo ahí como que terminé de dimensionar lo cruda que habrá sido la vida de Milley, o sea, este tipo 50 años después cuando ya era un señor mayor, con gente que no conocía mucho, está sacando pecho, y justificaba, si era un loco, un rebelde, entonces por eso lo tenía que pegar, y fue a mí mi impacto, me acuerdo, de hecho ese día llegué a escribir casi todo lo que puede ser el último capítulo del libro, Los pecados del padre, que llegué, me impresionó, dije, no, esto es real, como que dimensioné lo difícil que había sido la vida de Milley, diría que eso es lo que más me sorprendió. Ahí vos haces un paralelismo con la relación que tenía Mauricio Macri con su papá, que también era como una relación así bastante tensa. ¿Y la relación entre Macri y Milley cómo es? Bueno, de parte de Milley, Milley tiene algo que también es difícil a veces de mencionar cuando vemos a los grandes líderes políticos, que es que él es medio cholulo. Esto es tanto, se nota en el cuidado de su imagen, por ejemplo, en su pose característica con las fotos, que él además exige que sean selfies y saca como que esconde la cabeza, tiene que haber un tema de, perdón que voy a decir cosas muy banales, pero bueno, así es, que es de que no aparezca la papada. También con las encuestas, alguien sigue el Twitter de Milley, todo el tiempo está retweetando encuestas que le dan bien, y le pasa con ciertos personajes, Macri es uno, que cuando lo llaman simplemente no lo puede atender, Macri, que sí es un bicho político y es muy vivo en lo suyo, sabe esto y lo trabajó con astucia, no de ahora, ya hace tiempo lo viene trabajando, este año tuvieron tres Zooms, que eso es lo que ellos admiten, y yo sé que además tuvieron un encuentro privado antes de las elecciones, y ahora bueno, ya eso escaló a otro nivel, porque Macri con mucha astucia está tironeando la interna, yo creo que es muy danino para junto por el cambio lo que está haciendo Macri, porque por más que la versión de que dan cerca a Macri es, es la mejor manera de sacarle votos, no irle de frente, sino decir que está bien algunas cosas que hice y sacarle algunos votos de ahí, yo creo que no es así que lo legitima, yo y muchos otros que están muy enojados, mira el otro día un importante ministro de ese gobierno, que lo trató mucho a Macri, me dijo, Mauricio antes que entregar su juguete lo rompe, se lo rompió antes para que no lo gane Horacio, y ahora está haciendo lo mismo con Patricia, entonces bueno, lo están trabajando mucho, Macri yo creo que está la idea ahí, y que si así fuera, esto sí, yo creo que tendría razón, que es que en un eventual gobierno de Milley, Macri podría tener más peso que incluso en uno de Burrich, por una cosa muy sencilla, a veces que uno siempre ve la política así muy de arriba, pero cuando hagas bien a tierra, la libertad avanza al día de hoy son 80 personas máximo, es un partido muy, pero recontra nuevo, muy basado en la ciudad de Buenos Aires, que creció de golpe en dos años, o sea, pasó de nacer a casi, además nacer con gente que casi no hizo política la mayoría, después sí se llenó de la casta base, si querés, como dice el humorista Fede Simonetti, pero que no tiene músculo, entonces claro, si vos dependes de que ocupar un gobierno necesita gente, entonces yo creo que es ese cálculo que ahí está sucediendo. Otra cosa, digamos, que vos relatás muy bien en el libro, es, digamos, todo es muy difícil en, bueno, igual hace mucho tiempo, ahora se sumó la tecnología, pero es indir el surgimiento de un candidato con el apoyo mediático que tiene, digamos, todo lo que tuvo que ver Fantino, ¿qué pasó con Fantino? Que de alguna manera fue como, no sé, el promotor, el padrino, el diático. Y él dice que lo puso a jugar en primera, dice Fantino. Sí, sí. Primero te quiero agradecer, Javi, y yo tenía que ir a un lugar, dado el privilegio que tengo de poder interactuar contigo, es que vine acá, digo, son los padres de la criatura, por decirlo de alguna manera, me diste lugar, así es que el agradecido soy yo, vos sos el que me puso en primera. ¿Esa relación, digamos, tuvo que ver solamente con, digamos, la relación que tenía Milei con Ernekian, o, ¿qué se jugaba ahí? ¿Qué se jugaba ahí? Yo creo que hay un tema con Milei que se relaciona con esta cosa tan difícil que tuvo con el padre y toda la vida difícil, que es que cuando uno le da lugar en la mesa, Milei pasa de ser el tipo que grita y que dice que, no sé, los surdos son un excremento humano, a ser un cachorrito mimoso. De hecho, Confantino, cuando, después de las elecciones, el baile, el discurso, que se viralizó bastante, le dice, yo vengo acá porque vos me reconociste cuando nadie me reconocía. Hay un tema ahí, un tironeo de que si vos le das un poco de amor a alguien que le falta amor, como es Milei, el yaite que hace enganchado, yo creo que se juega mucho, por eso es que Confantino es un conductor con mucha trayectoria y sabe, y Milei siempre fue alguien que dio rating, entonces yo creo que también lo trabajó Confantino con astucia. A mí, el juego que me interesaba ahí es que es como Confantino es clave en el ascenso, en la aparición y el ascenso mediático de Milei, cuando se hace conocido, y para eso Confantino es ideal, porque el estilo que tiene él, que son las entrevistas muy amenas y siempre se luce el entrevistado, él es muy bueno para eso. Ahora se interrumpió eso, pero ya después en el ascenso político de Milei, la compañía ideal para ese tipo de entrevistas ya no era Confantino, sino además Viviana Canosa. De hecho, para cuál era que le ofreció ser su compañía de fórmula más de una vez. Por suerte para Villaruel no prosperó eso. Ahora se han peleado, yo creo que está muy cruzado por la política eso, pero es interesante hacer la comparación del Milei, que nacía Confantino y del Milei ya instalado como fenómeno electoral con Canosa. Pero teoría yo creo que pasa por ahí. De hecho, Milei lo dice y Milei para bien o para mal es muy genuino, es muy transparente lo que dice y lo que piensa. Eso es malo también porque es cuando dice la libre venta de órganos de niños, la libre portación de armas, si una empresa contamina un río, no pasa absolutamente nada. Eso lo piensa, no es que lo dice porque ve que garpa la secuestra. Está convencido y si llega a ser presidente, actuará con esas ideas, porque es muy talibán de sus ideas. Pero también para lo bueno, cuando le dice a Fantino, vengo por vos, me reconociste cuando nadie me reconocía, yo creo que es muy sincero eso. Notas el pie, la biblioteca desordenada de Radio 10. Ricardo Buzzi, que cobra un sueldo del Estado desde 1984 y que en 1999 heredó la banca en diputados que su padre no pudo asumir, sigue siendo legislador provincial a pesar del pedido de desafuero del juez. Él fue el elegido de Milei para ser su candidato en Tucumán. Estaba señalando un punto muy interesante que tiene que ver con los anuncios que parecen así alocados de Milei y muchos de sus votantes que dicen, no, pero en realidad no va a ser eso. Y para todos los que para nada estamos de acuerdo con lo que plantea Milei, nos resulta muy misterioso el tema de cómo está armado el tema de sus seguidores en esta cosa, porque hay algo, sí, que todos decimos, bueno, hay un enojo con un montón de respuestas que la política tradicional no dio y demás. Pero después está este fanatismo de decir, digamos, ¿cuántos de los que siguen se enganchan con las ideas más violentas que plantea Milei? ¿Y cuánto hay de negación de decir, bueno, no, no va a vender órganos? Me da mucha intriga, por ejemplo, cómo son los actos de Milei. Son muy divertidos. Una de las grandes penas que tengo yo después de que salió el libro es que no puedo ir más a los actos. De hecho, me lo han pedido la gente encumbrada a La Libertad Avanza con cierta lógica y yo entiendo que es parte del quehacer periodístico si hago un libro de Milei y puedo generar cierto regemono en un acto y lo entiendo, así que no me lo acabo en eso. Pero no, son muy divertidos. Para un periodista es muy divertido todo el mundo de La Libertad Avanza a nivel periodístico es muy entretenido. Tanto cuando te juntás con alguna fuente a charlar que es verdad que muchas de ellas no tienen tanta experiencia en la política. Yo vengo de, toda la vida cubrí peronismo, la noticia donde trabajo. Y una charla, viste, bueno, el peronista es más tipo un partido ajedrez que te mueve un peón y te da el dato que te quiere dar y si vos querés sacarle un dato que no, tenés que trabajarlo. Pero en cambio, con La Libertad Avanza, cuando uno habla con ellos es como un parque de diversiones porque te vas con cinco notas distintas para hacer, son muy verborrágicos, también son muchas personas extravagantes, entonces suceden cosas interesantes que uno se traslada, lo traslado de eso a los actos y sucede lo mismo. Hay mucho desacartonamiento en un punto, eso es interesante y también son muy virulentos y hay mucho de eso. En el tema cuando los votan por las ideas más extravagantes de Milley, yo diría que los menos, creo que los menos. Lo mismo que los de Villarruel, con este coqueteo que tiene ella con el negacionismo y la figura de la dictadura, para mí todo eso está en los márgenes del voto a Milley. Hay un montón de temas ahí que yo creo por los cuales Milley sacó el 30%, que son los cambios tecnológicos, los cambios en el capitalismo que genera tú una sociedad cada vez más de descarte, diría mi compañero de cancha de San Lorenzo Francisco. Pero en términos coyunturales y muy de esta época, una que aparece muy rápido cuando hablás con un votante de Milley es la idea de que es lo nuevo. Milley en lo nuevo no tiene que ver con el momento actual ni con el gobierno anterior, entonces ya un voto de confianza que es una idea claramente construida, vos rascas un poco y tenés a Oscar Sago, a Carlos Kikuchi, mismo Marra que ya estaba con Lavaniante, estaba con Masa, hay poco de nuevo, no resiste, pero bueno, uno tiene la platina, bueno, mismo Milley que laburó con Scioli, asesorado a Sturzenegger, estuvo, laburó con Antonio Busi, el genocidio, o sea, también uno rasca y no hay mucho, pero logra efectivamente presentarse como lo nuevo, entonces eso atrae bastante. Y después te diría que, y acá Milley está muy ayudado por Patricia Burrich y Sergio Massa, que en un momento donde se quiere el cambio, se busca una expectativa, una promesa de un futuro mejor, Patricia Burrich y Massa, ninguno puede encarnar eso, Burrich y mismo cada candidato para dentro de sus espacios, Burrich tiene nada que ver con la idea con la que nace el progreso, la que llega al poder, de esa idea del partido nuevo, de los CEOs, de la revolución de los CEOs, de los Globos, la revolución de la alegría, que se miraba en el espejo de Obama, o la sociedad socialdemocracia europea, Burrich tiene bastante política que la democracia argentina, viene de Montonero, hasta el 98 fue diputada del peronismo, o sea, poco que ver, y mismo más una figura siempre históricamente resistida dentro del kirchnerismo, que aparte carga con el peso de la economía a sus espaldas. Entonces, en cambio, Milley, ya el personaje es atractivo, interesante, o por algo se sienta en una estudio de televisión y el rating sube, yo lo veo en noticias, una nota que dice Javier Milley en la web tiene más clics, o sea, ya el personaje evidentemente genera algo, es difícil serle indiferente a Milley, te puede gustar o no, pero indiferente no. Y a eso le sumás, que el discurso, él tiene una, esto es curioso, otra vez lo debatía con Guillermo Moreno, que él me dice que hay una cosa interesante y buena atrás del fenómeno Milley, que es que muchos pibes están recuperando el interés y la rebeldía en la política, lógica, Moreno me dice, después van a ir al peronismo, eso yo no lo sé, pero es verdad que hay una cosa de la rebeldía en el voto de Milley, una esperanza, un romanticismo, porque él viene con esta cosa, lógica, bien populista, en este caso, populista derecha, el de Milley, de soluciones mágicas, de dolarizamos, los vouchers, privatizar todo, y todas estas ideas extravagantes, que bueno, cuando esto es tan difícil, suena a esperanza, yo estuve debatiendo mucho la tesis del voto bronca, para mí es voto esperanza el de Milley, hace poquito sacó una encuesta, perdón, una encuesta, no, un análisis, un focus, la facultad de psicología de la UBA, que buscaba los sentimientos a través de los votantes de Milley, y el primero era esperanza, un 35% o algo así, bronca venía tercero, y bueno, Milley recupera eso, en un momento tan difícil, te dice, el discurso del domingo de las, de que ganas paso, vamos a hacer, Argentina vuelve a hacer potencia, entonces yo creo que eso engancha. A la vez con esto de las contradicciones, de lo que propone, cuando él, digamos, dice que, lo que hay que reconocer que tiene consignas pegadizas, por ejemplo, esto de atacar a la casta, pero después se sabe que está hablando con lo peor de cada sector de la política argentina, Gerardo Martínez, bueno, de la UOCRA, y ahora no me acuerdo, pero siempre los peores referentes de cada uno de los lugares, y con Victoria Villarroel, que no es un dato menor, digamos, ella tiene, digamos, un vínculo muy fuerte con la dictadura argentina, ahí, puede ser que el sector de la casta, de la casta real, que se está aliando con Milley, también lo esté utilizando para desembarcar en, si él llega a ganar las elecciones? Puede ser que haya algo de eso, justo estamos en un momento muy de transición, entonces es muy difícil, porque hasta el 13 de agosto, se lo subestimaba a Milley, al fenómeno Milley, a los votantes de Milley, y no estaba la sensación real de que iba, de que le podía ir así, te diría, salvo Milley y Karina, la hermana, que están con esta cosa mesiánica, convencida que Dios les hable, los eligió, que están destinados a ser presidente, ni siquiera el resto del espacio, Libertad Avanza pensaba, que pueden estar a las puertas, de ganar la elección, y ser presidentes en, ahora, en pocos meses, entonces, esa simbiosis, puede ser que esté empezando a suceder ahora, ya la veremos, si te digo que, en esto de la subestimación a Milley, hubo una idea de, Milley, bueno, Merconian, hoy, su rival dialéctico, en el discurso economista, el de la de Burrich, decían público, que Milley, era positivo, porque era la almirante, Deezer, el rompehielos, que va llevando la discusión, hacia ese mundo, y después venían ellos, junto por el cambio, y recogían, bueno, salió mal, eso, entonces, en esto de subestimar a Milley, si la casta lo quiere, seguir utilizando, diría, ojo, porque los votos son de Milley, es como con Cristina, los votos son de Cristina, no sé, si lo vas a querer infiltrar, bueno, después, la última potestad, la va a tener él, y con esta inestabilidad emocional, que él tiene, no sé si es muy controlable, si está claro que, se le ha infiltrado, todo lo que él llama a la casta, pero yo diría, eso es más, a pesar de, no creo que irá exonerar a Milley de culpa, pero, insisto, Milley tiene esta cosa mesiánica, está convencido que Dios lo eligió, de hecho, él hace el paralelo entre la hermana y Moisés, y él y Aarón, el hermano Moisés, que no es para nada una metáfora, es un paralelo que él cree que es real, entonces, en alguien que está en ese plano mesiánico, que cree que habla con Dios, imagínate, el concejal de la matanza le importa muy, muy poco, entonces, yo creo que esto tiene mucho a ver en la configuración de lo que es el equipo de trabajo, y las listas de la libertad avanza, que un líder mesiánico, que esta cosa no le importa, y un espacio se le llenó de la quinta línea de la política, de nuevo lo dice Simonetti, de País de Boludos, la casta base, para mí la mejor definición, que es el descarte de la casta, hay gente que quiso presidencia a la casta, y no le dio, entonces, buscar un hueco acá, en este lugar novedoso, como le faltaba gente, lo consiguieron, pero puede ser que se vea esa intención, capaz con mayor nitidez en estas semanas. Una vez de libros hechos podcast. Notas al pie, en Radio 10. Juan Luis González, nació en Buenos Aires, es periodista, trabaja en la sección política de la revista Noticias, colabora en la revista Amfibia, es profesor en la Escuela de Periodismo de Perfil, en redes es arroba Juan L. González. Notas al pie, Notas al pie, más que siete locos, detrás de un gran libro. Hay toda una dimensión también en el crecimiento de Milley, que muchos relacionan con las redes sociales, sobre todo TikTok, y todas las otras redes sociales que replican lo que aparece en TikTok, porque, digamos, no necesariamente tenés que tener TikTok para ver el contenido que se viraliza ahí. ¿Qué nos podés decir? ¿Estuvo organizado? ¿Fue espontáneo? Yo lo veo bastante orgánico. De nuevo, en esto de que la libertad avanza son 80 personas, aún si lo hubieran querido organizar, no hubieran podido. Y también hay una realidad que es muy interesante el fenómeno Milley en esto de que hay muchas cosas que están sucediendo estructurales de fondo. Por ejemplo, el peronismo salió tercero y que los laburantes de la Argentina votaron a Milley. O sea, hay también una novedad fenomenal. Pero esto también es una novedad, es que uno suele asociar a estos espacios de derecha con los grandes factores de poder. Y Milley no solo no es el candidato del establishment, sino te dirías lo contrario. El establishment que lo conoce, y en esto que yo, no quiero insistir, pero uno lo baja a la dimensión personal. Y mucha de esta gente lo conoce a Milley, de los paneles de televisión, del debate de economía, del trabajo de Neuronquian, y todo el que haya tenido un mano a mano de cinco minutos con Milley, se da cuenta que hay un quilombo ahí para gobernar un país. Entonces hay una doble cruza de que el Círculo Rojo no lo ve confiable por él, más que la CIA como la dolarización, a mucha gente no le conviene, incluso a muchos grandes empresarios, que hacen que no sea el candidato del Círculo Rojo, y te lo digo esto en el sentido que tampoco hubiera tenido la plata para hacer una mega campaña de redes. Es muy orgánico. Y te digo más, Milley es el primer político 100% nativo de las redes sociales. De hecho, vos el camino en el cual se hace conocido. También curioso, porque en un momento donde se da la televisión o la radio tradicional, es como una extinción, el camino de Milley es una hora en Intratables, o en Animales Sueltos, o en algún programa de América, el recorte de esas peleas casi siempre, que giraba las redes, un recorte de un minuto y medio, dos, tres minutos, que giraba en las redes, donde él empieza a crecer. Hoy es el político argentino con más seguidores en Instagram y en TikTok. O sea, toda una cosa fenomenal. El video es él diciendo afuera, 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 pero pegó en todo el mundo ese video. Es una cosa impresionante. Entonces, él tiene, esta semana yo hablaba con mucha gente del gobierno, me decía, tenemos que meternos a la batalla en las redes. Bueno, ahí está parte del problema. Milley no se mete en las redes, a dar la batalla, él sale de las redes. Entonces, también es casi difícil decir dónde termina él, dónde está la línea que separa él de las redes. Es como una cosa muy, muy bien laburada, que aparte se alimenta con los seguidores. Mirá, hay tres casos para mí que son interesantes. Uno es Mariano Pérez en Breakpoint, son dos que descuentas. El Peluca Milley y Milley Presidente. Los tres tienen en YouTube, más del triple de seguidores que la cuenta oficial de Cristina. Ahí fue dos vicepresidentes y una vicepresidenta. El Peluca Milley en TikTok, cada video de él tiene 8 millones de reproducciones, 50% de esos son de Argentina. O sea, cada video que hace, lo ve el 10% de Argentina, 4 millones, o más de 4 millones. Hay algo ahí, y una más, que creo que es interesante ver el fenómeno, cómo está cambiando. Los fiscales de Milley, que no fueron tantos como el peronismo o el radicalismo, fíjate cómo cambió la lógica. Se anotaron a través de una página, una página que era milley2023.com.ar, le llegaba un mail que le decían que tenía que ir a fiscalizar, y mucha gente, y te digo, Santiago Lestero, Salta, Buenos Aires, fue a fiscalizar por un mail, y tuvo 15 horas gratis de su domingo, ni un vaso de agua le dieron, que choca mucho con la idea, que capaz te vamos a acostumbrar a nosotros, de, el viernes vamos a la básica, viene un referente del barrio, nos juntamos todos, me dice, vos acá, vos acá. Bueno, esta gente ni siquiera conoce, no tuvo una intermediación humana. O sea, se anotó y le llegó por mail, y yo, esto no lo sé, pero me arriesgo a pensar, que la mayoría de ellos, conocen a Javier Milley, Karina Milley, capaz Villarruel, capaz Marra y listo. O sea, no es solo que no conoce a alguien real, digo, de una idea y vuelta. O sea, ni siquiera conocen a muchos de los candidatos. Entonces, tiene un fenómeno ahí, que está, digo, estamos justo en un momento muy, yo no quiero decir cambio de grau, porque son como muy grandes títulos, pero hay algo ahí que está cambiando. Las redes tienen mucho, muchísimo que ver, en un momento donde cada vez más tenemos celulares, y cada vez más de esos celulares tienen acceso a internet. Yo creo que eso, que tampoco voy a subestimar la red. Bueno, Milley, digo, ganó en Provisas donde no fue. Así que ahí hay una cosa de cómo llega a través también de las redes. Mauricio Macri tiene varias habilidades. Una, muy entrenada, es la capacidad para guardar rencor. Pueden pasar semanas, meses y hasta años, pero hay algo en su sangre calabresa que lo hace capaz de retener broncas con la misma facilidad con la que respira. Para todos los que ayudaron a su padre, la persona que más amó y odió en su vida, hacerlo sentir infeliz, hay un lugar especial guardado en su corazón. Otra cosa que, a ver, te pregunto, ¿qué opinás vos? Una cosa que, bueno, nada, yo te digo, sinceramente, yo creo que, el, Milley y Villarroel, son una amenaza para, digamos, la democracia tal como la conocemos en Argentina. Y una de las cosas que me desespera es, la gente que piensa lo mismo, que replica los videos de Milley. O sea, yo entro a mis redes sociales, y de repente veo que todo el mundo subió. Digo, o sea, está bien, está bien. Criticándolo. Sí, pero la gente ve el video y la imagen, no te leen cada cosita. Yo lo que veo es que está lleno de imágenes de él, de videos de él, esto de afuera, que vos comentaste. Tremendo. Lo subió, toda gente que está en contra de ese video, pero lo subieron igual. Sí, sí, yo lo uso de meme para cuando me dejo con un jugador de San Lorenzo y pongo la afuera de... Claro, que además todo es re memeable, todo ese contenido, pero a la vez siento como hay algo de flautista de Amelín, de decir, paren, o sea, cómo la gente que está en contra sigue... Y ahí yo me pregunto, porque encima como que caemos en todas las... Todos los temas los va instalando él y caemos todos como chorlitos. Ahí es donde te pregunto, pero la gente que está, aunque sea como voluntaria, todo eso, ha estudiado esta cosa de... Porque sabemos que las redes se replican por emociones, y hasta por emoción negativa, replicarlo, o sea... O sea, es contraproducente. No, eso, yo estoy convencional, es contraproducente, pero le digo, los que instalan, ¿también cuentan con que sus difusores van a ser lo que están en contra? Ah, es una buena pregunta, no se los he preguntado así, porque además no me lo había pensado en ese plano, pero lo anoto. Si es claro que Milley copó la agenda mediática, digo, y lo veo en la campaña Burrich y la campaña de gobierno, y de hablarlo con ambas campañas, no están desorientados, no saben por dónde entrar la Milley. De hecho, esta idea de Macri, que charlábamos de, hay que entrar al costado, hace cierto eco, porque la campaña Burrich, no saben muy bien cómo entrar la Milley, saben que si le van de frente, lo levantan. A veces de comunicación, no hay coincididos, digo, si lo criticás, en un punto lo terminás levantando. Creo que ese desoriente es compartido por mucho. Bueno, a mí me han pasado, mirá, conversaciones, pero reales, con gente que, con un amigo, un amigo mío de hace muchos años, súper amigo, que lo va a votar a mí ahí, y le digo, tenemos diálogos, yo sé que es un tipo que piensa, le digo, pero escúchame, el tipo va a tomar decisiones siendo presidente, asesorado por su gabinete de, de perros clonados, que los tiene divididos en temas, y me dice, ¿cuál es el problema si lo que están ahora, no hablan con los perros clonados, y cada vez mi vida está peor, para más palabras menos, y a Macri que lo voté, también no me solucionó, y a mí se me queman todos los papeles, yo no puedo comerse de que no lo vote, porque toma decisiones, se metió en política, porque Dios se lo dijo, y toma decisiones en charla con Muerto, y con perros clonados, y yo ya estoy como muchos, es como desconcertado con el fenómeno, pero bueno, si está ahí lo que deciste, te lo tomo. Claramente es un fenómeno, y digamos que uno entiende el enojo que puede haber, pero también hay una cuestión generacional, muchos de, la mayoría de los que vota ahora, como que no vivió la dictadura, o las consecuencias de que, nada, de todos los problemas que trajo, pero bueno, sin duda ayuda mucho, todo el relato de tu libro, para entender este personaje, este fenómeno, así que bueno, te agradezco mucho por la visita. Muchas gracias por la invitación, un placer. Loco, 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 como una acrobata tendente saltaré. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa, producción, Pablo Guayman, coordinación de contenidos, Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo, edición, Jorge de Tesanos, nos escuchamos, en el próximo capítulo.